Rosa Martín empezó su carrera cinematográfica en En el año 1940 comenzando su década de oro en el cine, 1940 a 1952. En dos películas de Manuel Romero Los muchachos se divierten e Isabelita protagonizadas por Enrique Serrano, Sofía Bozán y Paulina Singerman. Luego continuó en 1941 en Yo quiero se Bataclana donde secundó a Nini Marshal y Mi amor eres tú y, en 1947 Navidad de los pobres. Esta etapa, junto a Manuel Romero la fue alternando en 1942 con otros directores como Luis César, Amador y El tercer beso, Catrano Catrani en En el último piso y Carlos Hugo Christensen con quien filmó Locos de verano. Basado en la obra homónima de Gregorio de la Ferrere y en el año 1952 en El policial negro No abras, nunca esa puerta en el episodio Alguien en el teléfono. Género al que volvió en el mismo año con Daniel Tinaire en Deshonra. Género al que volvió en la obra homónima de Gregorio de la Ferrere y en el último piso.